Esta sería la expedancia en función de la resistencia de la C y de la inductancia. R cuadrado más 1 partido por C omega más L omega. Para el rango de frecuencia en el que nosotros nos movemos, estaríamos en esta zona, en la cual prácticamente el único parámetro a tener en cuenta sería la ESR. Si vamos a muy bajas frecuencias, muy altas frecuencias, ya influye más este modelo. ¿De acuerdo? El rizado, el incremento de, bueno, el hecho de provocar un incremento de corriente sobre esta resistencia provoca un incremento de tensión que hace que se sume al ideal que teníamos, pues en el caso del condensador ideal, el rizado ideal. Por lo tanto, tenemos una suma de dos valores. La frecuencia elevada hemos dicho que sí hay que considerar, en este caso, la inductancia. Pero nosotros en concreto no la vamos a considerar en nuestro caso, en nuestro diseño, porque no va a ser frecuencia muy elevada. Frecuencia elevada por encima de las inductiales, que estamos acostumbrados a trabajar, pero también está elevada. Un parámetro interesante es el valor de la corriente eficaz que circula por el condensador. Considerando que la corriente es una corriente triangular, como hemos visto en la forma de onda, que se puede aproximar, el valor eficaz de una corriente triangular es la corriente de pico partido por raíz de 3, se puede demostrar. Por lo tanto, a la hora de calcular el valor eficaz, tanto de la corriente por la bobina, como de la corriente por el condensador, hay que tener en cuenta que el valor eficaz de una onda triangular, que es el valor de pico partido por raíz de 3. ¿De acuerdo? Subituyéndose el valor por incremento de corriente, de rizado, pues sería ese el valor que hay que tomar. Fíjense que entendremos que el rizado que se provoca debido al efecto de la resistencia serie se superpone al rizado del condensador ideal. Luego, el peor caso sería cuando los dos picos se están superponiendo. Sería el peor caso de todo. Los dos picos se superponen y entonces el valor del rizado es máximo. ¿Vale? El rizado máximo en el condensador ideal y el rizado máximo en el ser. Os voy a poner un ejemplo que está tomado del JARP para que veáis cómo influye el hecho de tomar o no este valor del condensador. El peor caso hemos dicho que es cuando se suman los dos. Vamos a calcular los dos en un ejemplo determinado. Vamos a suponer que tenemos un... Este sería... Incremento de Vsus. Este sería 50 voltios. Lo tenemos que estar a la lectura, ¿no? El incremento de Vsus. El rizado 0,4. 0,4 por 5,420 sería 20 voltios. Incremento de... O a los estes podemos demorar incrementales. Tendría que comprobar aquí si esto corresponde. Si esto es Vsus. Que es la lectura de entrada o es entrada menos salida. Valor raro aquí. 5 de trabajo 0,4. Bobina perfecto en microherrios. Condensador 100 microparadios. Frecuencia de conmutación 20 hercios. Perdón. 20 kilohercios. Esto faltará. 20 kilohercios. 20 kilohercios. Y resistencia 20 ohm. El rizado. Sería... El incremento de Vsus por respecto a Vsus 0. Debe ser este número de 0,4. En este ejemplo concreto. Si yo calculo este rizado de función de la fórmula. Que hemos visto. Este incremento de Vsus va a ser el incremento de Vsus que aparecía en la fórmula. Que me parece que era el tránsito menos salida. Puede ser. Bien. Entonces esto me da un valor ideal de 0,4. Aplicando para estos valores que tenemos aquí. Me daría 0,4. Considerando que la resistencia serie del condensador vale 0. Ahora. Vamos a considerar una resistencia serie del condensador de 0,5 ohm. En este caso. El incremento de corriente. Provocaría un valor de 0,75 voltios. Bueno. Pues solo debido a SR. El rizado nuevo que aparece. Sería 3,75%. Ante la 0,4. Se ha multiplicado casi por 10. Un poquito menos de 10. Pero bueno. Más de 5. El nuevo rizado. Por el mero hecho de tener en cuenta la resistencia serie. ¿Ve? Fíjense como influye. El hecho de no tenerlo en cuenta. Así tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula a la hora de diseñar el circuito la inductancia? Bueno. La inductancia. Se calcula primero la inductancia crítica. Que hace que la corriente nunca se anula. Obteníamos una fórmula. Como veíamos. De la inductancia crítica. En función de la corriente. El ciclo de trabajo. De la tensión y salida. Y de la frecuencia de conmutación. Tomo una inductancia que esté. Por lo menos. El ciclo de 30% por encima de ese valor. El que tomo. Calculo cuánto es la corriente eficaz que circula por la bobina. Fíjense que la bobina tiene dos componentes. Una componente continua y una componente alterna. Luego el valor eficaz total es. La raíz cuadrada de la componente continua. Más la componente alterna al cuadrado. ¿De acuerdo? Sustituyendo el valor de la componente alterna. Por lo hemos dicho. Por el valor eficaz de una señal triangular. Notaría el valor de la intensidad eficaz. Que circula. O sea que las pérdidas que se provocan. En este caso. Son proporcionales al cuadrado. Del valor eficaz. De la corriente que circula por el inductor. Por lo tanto es importante. Calcular la corriente. Valor máximo. Que va a soportar la inductancia. ¿Ves? Se puede poner ahí subiendo los otros parámetros conocidos. Bien. De derrubador. Y la tensión. Está aquí. Tensión de entrada. Con sus tiempos de conmutación. Fíjense que este era. El tiempo de su R. O reset time. De subida de la intensidad. El fall time. Tiempo de bajada. De la tensión. El tiempo de subida. De la tensión. Y el tiempo de bajada. De la corriente. Al ser inductiva. La carga que se hiciste de fase. Entre tensión y corriente. Se podría aproximar. La forma de onda. Considerando. Bueno aquí. Vamos a considerar. En principio. Que la caída de tensión. En directo. Si la V de S. Es cero. Es cero. A un triángulo. Dos triángulos. Un triángulo. Que sería. Durante el teón. Y otro triángulo. Que sería. Durante el teóf. O sea que al final. Parecía un medio. De la base. Que era la suma. De tr más tf. Teóf. Por la altura. Siendo la altura. El valor de pico. Que es la corriente máxima. Por la tensión de entrada. ¿De acuerdo? Y calculamos. El área. Que son las pérdidas. En este caso. Durante el teóf. Multiplicamos por el número. De conmutaciones por segundo. ¿Eh? Que es la frecuencia. Calculamos. Las pérdidas. Durante el teóf. Multiplicamos. Por el número de pérdidas por segundo. Conmutaciones por segundo. Y obtenemos. Las pérdidas. De valor medio. Que me sirven para calcular. Luego. El disipador necesario. ¿Vale? Aunque luego. En vez de emplear el concepto. De impedancia térmica. Y potencia media. Sabéis que. Para calcular el caso. Del disipador en conmutación. Se empleaba el concepto. De impedancia térmica. ¿Vale? Y cambiaba un poquito. La fórmula. Que se utilizaba. Para determinar. El valor del disipador necesario. En condiciones. Ya reales. Pues. Vemos aquí. La inductancia. Debida a la propia línea de entrada. La inductancia. Debida a la propia línea. Aquí del. Que estamos ya representando. La inductancia. De los propios cables. De comisión. Etcétera. Y vemos que efectivamente. Esta forma de onda. La que aparecería. La que tendríamos. Mucho más real ya. Que las formas de onda. Que veíamos teóricas. Bien. En el caso de la tensión y corriente. Del diodo. O del transistor. Los asesores corrientes. Que tenemos aquí. Que le aparece. Como lo veremos perfectamente. Esto que estamos diciendo. Se va a ver perfectamente. Cuando hagáis la práctica. Y montáis la fuente conmutada. Conmutada conmutada integrado. Y tengáis que medirla. Para ver cómo efectivamente. Se ve eso. En esta transparencia. Vemos la comparativa. Entre los tres tipos básicos. De convertidores. Que hemos visto. Reductor. Elevador. Y reductor elevador. Buh. Buh. Y reductor elevador. Representamos. Ciclo de trabajo. Que iría entre 0 y 1. Y tensión de salida. En el primer caso. Para una tensión de entrada. De los tres casos. De 20. Sería 20. 30. 25 voltios. 24 voltios. 24 voltios. Pues. En el caso del reductor. Iríamos desde 0 hasta 1. Con un ciclo de trabajo. Y por tanto sería 0. 24. 6. 11. 18. En el caso del elevador. Iríamos desde 24. Hasta. Teóricamente. Infinito. Teóricamente. Luego la práctica no. Simplemente. El valor máximo. Etcétera. Y. Reductor elevador. Que sería este que tenemos en el medio. Porque sería el comportamiento de los tres. De transferencia. Sí. Tensión de salida. Ciclo de trabajo. Para los tres tipos de convertidores. En el circuito de control. Los objetivos que pretendemos. Hemos visto potencia. Circuito de potencia. Vamos a hablar algo del circuito de control. Para que en la clase sucesiva. Ya nos profundicemos más. En lo que es el diseño del circuito de control. ¿Qué es lo que se pretende con el circuito de control? Bueno, pues se pretende generar una señal que gobierne el interruptor. El modo off-on. Y que se regule la tensión de salida. Igual que en el caso de fuentes lineales. A un valor deseado. La materia constante. Por tanto, que varíe el ciclo de trabajo. La señal de control. Cuando se promueve una variación. Bien sea de la entrada o a la salida. De la señal de entrada o señal de salida. Existen básicamente dos modos de control. Y como tal luego vamos a encontrar en el mercado. Circuito integrado con estos dos modos de control. Vamos a ver. Circuito integrado para modo de control tensión. O circuito integrado en modo control de corriente. En este caso lo que controlamos es la tensión. Y en este caso lo que controlamos es la corriente. Por tanto, lo que es el método varía un poquito. La estructura básica del modulador. Que imagino que ya conocéis a partir de cursos anteriores. Es la que tenemos en la transparencia. Donde existe un comparador. En este caso representado por un indicador de la final. Que atacaría a la etapa de gobierno del propio transistor. Y a la entrada compararía la señal triangular con la señal de control. La señal de control se supone que es la señal realimentada. ¿Vale? Y la señal triangular es aquella que determina las frecuencias de conmutación del transistor. La frecuencia de la señal triangular determina las frecuencias de conmutación del transistor. Vemos aquí cómo se compara estas dos señales. Y de esta comparación obtenemos una señal con una anchura de pulso teo variable. En función de que la señal sea más o menos. Por tanto lo que tiende a mantener constante al final precisamente es ese valor de la tensión de salida. ¿Vale? Haciendo que aumente la incursión. Esto sería la estructura básica entonces de un convertidor continua-continua directo con su circuito de realimentación. Que tendríamos por una parte la señal triangular que yo la genero a una frecuencia determinada que es la que quiero a la que os pide el sistema. Que se compara con otra señal de control. Esta señal de control viene con motivo de la comparación de la señal realimentada y tratada de un regulador. Este es el corazón podemos decir de la realimentación. Es el elemento que yo tengo que diseñar para que el sistema se comporte adecuadamente. Tened en cuenta que estamos trabajando en alta frecuencia, que es un sistema realimentado, que hay un sistema de segundo orden, bovine el condensador, y que el sistema puede hacerse inestable y puede tender a oscilar. Y tengo que diseñar el sistema para que sea estable bajo cualquier condición de funcionamiento. Y eso lo va a hacer el regulador, que es el que va a modificar la respuesta en frecuencia del sistema y va a hacer que el sistema sea estable. Es lo que vamos a intentar ver en las próximas clases. El control, antes que hemos visto, es modo tensión. Ahora sería modo corriente. El parámetro de control, en modo tensión, son el ciclo de trabajo, el periodo, que normalmente es constante, imponiendo la frecuencia. Por tanto, el T-O y el T-O, que yo puedo controlar. Bueno, pues aquí lo que yo estoy cambiando es la corriente. El tiempo, el parámetro de control, en modo corriente, se cambiaría el tiempo por corriente. Esto lo vamos a ver después si no se entiende muy bien.